El iPad es muy guay y sí, todos lo sabemos. Así que hoy te traigo todos los accesorios que utilizo para mi iPad para que los conozcas y también me compartas cuáles son tus favoritos. Ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. El primer accesorio que más me gusta para mi iPad es este de aquí. Y es un stand que como veis es totalmente giratorio de un lado y hacia otro y lo mejor de todo es magnético. Yo cojo mi iPad, lo coloco aquí, lo ajusto como quiera y mirad, ya tengo aquí mi iPad. Y me sirve tanto para tenerlo así, viéndolo así, como por ejemplo si quiero tumbarlo mucho y por ejemplo lo quiero utilizar para hacer cosas con el lápiz. También es un stand que va muy bien, pues el tema de tenerlo más arriba el iPad porque normalmente las fundas típicas de iPad como esta de aquí son tipo así y como veis la diferencia pues no es lo mismo tener el iPad a esta altura que tenerlo más arriba. Y por ejemplo si estoy jugando, si estoy también con el monitor externo lo tengo enchufado. Si estoy haciendo según qué, pues sinceramente me va genial. Un uso que le doy bastante grande es si por ejemplo quiero ver alguna película o alguna serie por la noche me lo pongo en la mesita de noche, me lo giro un poquito porque mi cabeza está así giradita y entonces veo perfecto la pantalla porque lo tengo como veis así girado. Así que es un stand que sin duda os recomiendo. Aparte está todo metálico, es resistente, hace más de un año que lo tengo y ya os digo que genial. Y hablando de jugar, otro de los accesorios que más me gusta para mi iPad es simplemente el mando de la Play 5. Es un mando que me gusta mucho porque tiene por aquí esto que es como táctil y en el caso de que en algún juego tengas que mover lo que es el cursor, lo muevo desde aquí. No hace falta que vaya con el dedo al iPad y todo eso. Y sinceramente esto, me pongo aquí el iPad y me pongo aquí a echarme unas partiditas a algún juego que haya que hoy en día ya hay un montón y la verdad estoy encantada con este mando. Y obviamente si tienes un iPad vas a necesitar cosas como estas de aquí y estos son adaptadores. En mi caso os voy a decir mis experiencias. Este por ejemplo es un adaptador que es espectacular, es un adaptador para tarjetas SD. Si tienes la manía de editar fotos directamente desde una tarjeta SD de cámara de toda la vida al iPad, pues con esto va genial porque puedes poner aquí tanto la tarjeta SD como la micro SD. Esto me costó como 5 euros, por supuesto todos los enlaces están en la descripción. Pero claro, tiene USB-A, con lo cual vas a necesitar un adaptador. En mi caso yo tengo estos que tienen varios puertos pero todos son USB-A. Con lo cual este quizás si tenéis muchas cosas USB-A os lo puedo recomendar porque también os lo digo, me costó súper barato y me ha ido perfecto. Pero este, aquí está, este es la magia. Con este adaptador no he tenido problemas nunca de nada y lo he utilizado muchísimas veces. Es un adaptador que me costó creo que ni 20 euros y tiene dos entradas USB-A, una entrada HDMI por si tú quieres conectar tu iPad a un televisor o por ejemplo a un monitor externo, que por supuesto tenéis vídeo de cómo se hace en mi canal. Y también tiene para USB-C si por ejemplo quieres cargarlo mientras lo estás utilizando. En este caso quedaría así, lo enchufaríamos aquí y de aquí le pondríamos la carga y aparte las cosas que quisiéramos poner. Así que ya veis, queda genial. Y en el caso de que queráis pasar tarjetas SD, pues simplemente lo añadiríamos aquí y de aquí ya podríamos pasar directamente las fotografías a nuestro iPad. Y yo que utilizo mucho el iPad para editar fotografías, pues es algo que me lo facilita muchísimo. Y por supuesto si os gusta escuchar música con auriculares, pero auriculares de cable, otra cosa que nos puede faltar sería este pequeñajo de aquí, que es básicamente de USB-A al jack de toda la vida de auriculares. Así que también lo conectáis y si tenéis auriculares de cable, también lo podéis utilizar. Y hablando de tema cableado, os voy a recomendar este cable. De verdad, es el mejor cable y mejor que el de Apple, la verdad, que tengo. Va a 100 de velocidad, es de USB-C a USB-C. Mirar el tacto, es un tacto súper suave, es como una silicona súper suave. Los hay en distintos colores y lo mejor de todo que lo tenéis en dos tamaños también. De un metro o de un metro ochenta. El de un metro ochenta lo tengo por allí y va genial porque es tan largo que realmente es que te facilita muchísimo todo. Y lo uso para todo, tanto para carga como, por ejemplo, para transmitir datos del disco duro externo que yo utilizo este, lo conecto y de aquí a aquí. Si, por ejemplo, le quiero conectar este teclado, que es de momento mi teclado favorito y, por cierto, tenéis descuento en la descripción, también lo puedo conectar aquí y de aquí al iPad y lo puedo usar, aunque también, es decir, lo que es el teclado es inalámbrico. Así que no habría problemas, pero el cable, de verdad, es una pasada. Lo tengo, mirad lo nuevo que está y hace, creo que también como un año o así que lo tengo y es mi cable, sin duda, favorito y encima en todos los colores. Hay otra cosa que es básica, pero muy básica en mi iPad y es esto de aquí. Esto no es promoción, de hecho, nada de lo que hay aquí es promoción, pero la verdad que es la segunda vez que lo utilizo. Cuando tenía el iPad mini, utilizaba este y, sin duda, repetí, porque estuve un año con el iPad mini y nunca se me fue de la pantalla. Y encima te vienen dos, con lo cual el otro se lo regalé a la persona que le vendí el iPad mini. Es un protector de pantalla del iPad que es rugoso. Y a la hora de tu iPad, vamos a... Y a la hora de escribir... A ver si lo escucháis. Es efecto papel y hace dos funciones. Primero, lo hace más normal el escribir, el ir con el iPad. A mí me gusta. Y segundo, lo protege la pantalla del iPad. Así que, ¿qué más queremos? La verdad, también os dejaré el enlace por aquí abajo porque esta marca, sin duda, no es la más cara y, la verdad, que funciona súper bien. Obviamente, algo que no puede fallar nunca en mi iPad son los auriculares. Yo utilizo estos de aquí. Son los AirPods de tercera generación. Son los AirPods que yo creo que no son de los más vendidos de Apple ni quizá tampoco los más famosos, pero los tengo desde el primer día que salieron, que ya debe hacer dos años, y la batería me dura un montón. Sin duda, si os tengo que recomendar unos AirPods para empezar, quizá no serían estos, quizá serían o los Pro o los AirPods de segunda generación que creo que están por unos 100 euros y son, de verdad, la mejor compra que podéis hacer. Y para mí es esencial porque por la noche me gusta ver películas, ver series, etc. Y siempre, siempre, siempre van conmigo de la mano a donde voy. Básicamente es mi extensión de brazo, yo creo, los AirPods. Porque siempre me los pongo por la noche por el tema de poder escuchar bien las canciones o bien las películas y la verdad que se disfruta mucho más. Y hablando de fundas, yo he tenido dos fundas. Esta, que ya repetí con ella, ya que también la tenía para el iPad mini, es una funda muy básica pero que cumple su objetivo y el objetivo es proteger el iPad. Una de las cosas que me gusta de esta funda, aparte obviamente lo tenéis en muchos colorinchis, es que justo aquí tiene el espacio para el Apple Pencil y tú cuando guardas el iPad con esta funda, guardas también el Apple Pencil y no hay forma de que se te caiga o lo puedas perder. Y la verdad, también tiene diferentes posiciones, como os he enseñado antes, tanto así como así. Si lo queremos poner, es una funda que cuando abres el iPad, se enciende el iPad, así que te lo detecta. Yo, por ejemplo, a la hora de bloquearlo, hago así, ¡pum! Ya está, iPad bloqueado. Cuesta muy poquito y la verdad que a mí esta marca de fundas me gusta mucho. Y encima por dentro, por este lado de aquí, está como aterciopelado, bueno, también tiene pelusas de mis gatos, que lo hace más aterciopelado, pero también está aterciopelado y hace que sea imposible que se te raye la pantalla del iPad. Y otra cosa, no puede fallar, obviamente, es el Apple Pencil. En este caso, utilizo el de segunda generación. Es un Apple Pencil que yo lo uso siempre, desde que me pude comprar un iPad que utilizo el Apple Pencil. Y esto es obvio, todos lo sabéis, pero si seguimos con las fundas, esta, sin duda, es la que más utilizo actualmente. Es la funda Logitech, pero que ya sabéis que tenéis la review en mi canal. Es funda y es teclado. Y va genial. Es curioso porque, no os lo imaginaréis, lo que más me ha sorprendido de esta funda, es que, aparte que es funda teclado, como todos sabemos, le quito el teclado y la uso muchísimo así. Pero muchísimo. O sea, estoy todo el día con el iPad así. Aparte, a veces, por ejemplo, tengo esto y hago así, y lo pongo así, por ejemplo, y ya está. No hace falta ni que saque ni que ponga. Y con esto lo hago con una silla, y lo hago con muchas cosas. Y voy poniendo el iPad por todos los sitios. O quizá cojo una silla en mi comedor, o un taburete, pongo el iPad así, puestecito, y ya está. Y ya puedo estar viendo cualquier cosa de esta forma. Porque la verdad que no se mueve, es súper estable, lo puedes abrir más, lo puedes cerrar menos, o incluso también es cómodo, si estás viendo algo, pongo las manos así por detrás, y es muy cómodo a la hora de utilizarlo. Y la verdad, casi que me gusta más la funda que la funda con el teclado. No digáis nada. Así que estos vendrían a ser un poquito todos los accesorios de iPad. Ya me contaréis que os gusta, y no olvidéis darle like, porque, o sea, tengo el ventilador puesto, pero mirad quién tiene el ventilador, porque no puede estar sin mí. La tengo aquí, la tía, y yo, bueno, y la otra por aquí también, y la otra por aquí, y yo aquí, que estoy con unos sudores, que alucináis, con el foco allí puesto, que me estoy muriendo del calor, tengo la cámara en aviso, que está muy caliente, y que se va a apagar en cualquier momento, así que nada, me despido, no olvidéis vuestro like, vuestra suscripción, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.